Nunca más un bocadillo con arenque, nunca más anguila ahumada, nunca más esparacos frescos. Nunca más un bocadillo con queso, ni con mantequilla de cacuete, nunca más chucrut con salchichón ahumado, poca hora vivo en el viento. Ay, 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 ay... Bautillo, oe, 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 No es más fresco, asbestos. No es más un simple frío, o no, ni con pindaca. No es más fresco, con rojo. No es más fresco, con rojo. No es más fresco, con rojo. Uy, 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 androia